El acortamiento del prognatismo, que se compensa con una elevación de la bóveda del paladar, facilitan el lenguaje oral. Otro elemento de relevante importancia es la posición y estructura del hueso hioides, ya que su gracilidad y motilidad permiten un lenguaje oral lo suficientemente articulado. Estudios realizados en la sierra de Atapuerca, en la provincia de Burgos, España, evidencian que Homo antecesor, hace unos 800.000 años, ya tenía la capacidad, al menos en su aparato fonador, para emitir un lenguaje oral lo suficientemente articulado como para ser considerado simbólico. Aunque la habitual fabricación de utensilios, por toscos que fueran por parte del Homo habilis hace unos 2 millones de años, sugiere que en estos ya existía un lenguaje oral articulado muy rudimentario, pero lo suficiente.